Entiende en ese corazón, que no ves que le haces daño Déjala vivir en paz, de ti a molestar a otro lado Tuviste tu oportunidad, pero la tiraste a la basura Ella se debe enamorar, de quien la trate con ternura Y de patanes, ya se ha cansado Tu lugar, ya está ocupado Ella tiene derecho de tocar las estrellas De que alguien le diga cosas tan bellas Como ella, como ella No estorbe su camino y déjala que vuele Le he esculpeado el alma y no creo que encuentre Alguien como ella, como ella Has metido la pata, te ha llorado un ángel Como ella De patanes, ya se ha cansado Tu lugar, ya está ocupado Ella tiene derecho de tocar las estrellas Desde que alguien le diga cosas tan bellas Como ella, como ella No estorbe su camino y déjala que vuele Le he esculpeado el alma y no creo que encuentres Alguien como ella, como ella Has metido la pata, te ha llorado un ángel Como ella Como ella A la pata, te ha llorado un ángel Gracias por ver el video.